Por esa señora Magalhães nos son de toda la reina y obligamos a bailar ¡Suéle al banco! ¡No mire para arriba! Esto se ha gustado el grano, refresco a bailar Así que me llamo y quédate, señor ¡Baila, baila! Me salvas en la pista Baila, amigo, saludo Y vivas, mujeres, como Baila, amigo, saludo Me fui para la pista Y la chica muy bonita Pobre a la cintura Baila, amigo, saludo Me la cerqué Porque loco me tenía Y loco me trajo a ella Y la chica muy bonita Y la chica muy bonita Y la chica muy bonita Porque loco me tenía Y me quedé con ella Y la chica muy bonita Y la chica muy bonita Y la chica muy bonita Con esa blusita roja Con su perifada Se veía como una rosa Y en una esquina Y la chica muy bonita Que el día se ve Que el día se ve ¿CO motivational que el día se ve Que el día se ve Que el día se ve Y el día se ve Y la chica muy bonita ¡Viva! ¡Bailamos y nos somos! ¡Vamos! ¡Ven a esta lo chichi! ¡Elos cuatro Métaine del Sabor, Bailamos y los Samos también! Este se llama Willy Soportera ¡Taco fluido va a bozar! ¡Tacoba bueno va a faltar con la más! ¡Ahorita, nosotros le damos! ¡¿Qué onda?! ¡No, por favor, al mecanicense! ¡Gracias! 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 El aplauso para los bailadores, muchas gracias. Me veré que la cumbia, la cumbia no parece bandido...